Buenas tardes, aquí en Málaga, 9 de agosto de 2014. Esta noche se supone que es una buena noche para ver la lluvia de estrellas Perseides. Pero con la mierda que nos están fumigando esta tarde, pues va a ser que no. Pues mira, ya ha pasado un rato y los dos trazos que había pasado antes, mira como se han ensanchado y se están esparciendo poco a poco. Y desde entonces, mira todas las pasadas que han hecho. Como están dejando el cielo, que parece un cuadro de ajetre. No me tosica. Toma. Ese ya lleva un rato y mira como se está esparciendo también. Hijo de puta, mira aquí viene otro. Que hijo de la gran puta. Quien diga que esto es normal, no tiene muy bien la cabeza. Mil a piezas. Silencio. Méndez. Qué amenaza. Behndrías. El perro no se va a quedar así. Qué. No, no, no. Esta línea que están dejando ahí, dentro de un rato, ya se habrá esparcido y se habrá mezcado con el resto de la mierda que han dejado ahí.